Finalmente, mi amigo Samuel nos llevó a Hounds Pit Bar, el nuevo lugar donde íbamos a conocer a simpatizantes de nuestro bando que andaban tramando cosillas contra aquellos que nos traicionaron y mataron a la emperatriz, raptando así a su hija. Ellos pretendían conseguir a la hija, que la hija fuese libre, y ponerla en el trono y quería que nosotros les ayudásemos. Aquí los tenéis. Pero antes, tenía que conocer a un pequeño ingeniero, un tío que se dedicaba a fabricar artilugios y que iba a ser mi armero, y que también me iba a regalar una estupenda máscara que él dijo serviría para infligir miedo y terror en mis enemigos y para evitar que así me reconociesen. No sé, como que me apretaba un poco. Pero bueno, estaba chula. Estaba bastante bonita. Así pues, me la ajustó y me la llevé puesta. Veremos a ver. ¿Por qué he ido a dormir? ¿He ido a dormir? Así soy yo. Me voy a dormir a la mínima. Cuanto me descuido, me quedo dormido. El otro día hablado con el panadero, me pasó lo mismo. Una de pan, ¿qué más? Así, dame seis magdalenas, que era lo otro. Y me quedé dormido. En fin, a veramos qué pasa cuando me despierte. Bueno, pues no he dormido muy bien, la verdad, porque este suelo está hecho un asco. Pero, pues es lo que hay. No va a haber de otra. Este denuncio de los perros, ¿qué será? Que ya lo he visto antes. ¿Cómo tenéis el sitio, amigo? ¿Cómo tenéis el sitio? Y esto, que es una palabra para lavarme aún. No me la voy yo con eso ni jarto vino. Venga, vámonos. Hola. Gente, ¿dónde me habéis traído? ¿Qué me habéis hecho? Que me he quedado dormido aquí. Uy, uy, que me he caído. ¿Qué es esto? Pero qué narices, tío. ¿Está volando esto? ¿Está todo volando? Oye, gente, ¿qué me habéis echado en la bebida? Ese bar, ya dije yo que ese bar no era de confianza. Es que ya lo dije yo, que no me gustaba el bar. Que me daba muy mala espina la gente que había ahí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ¿y tú de qué me conoces? Su vida ha dado todo un vuelco, ¿verdad? Cara rara. Es un vampiro. Su querida hija Emilia está perdida en la ciudad. Sí, ya me he dado cuenta de todo eso, sí. Y tú tendrás un papel clave en los días venideros. No te preocupes, estoy preparado. Por todo ello te he elegido y te he traído al vacío. Ah, que me has elegido a mí. Y me has traído al vacío. Ah, esto es el vacío. Pues yo lo veo con cosas, ¿eh? Y esta es mi marca. Ok, forastero, ¿qué tal? Que hay forastero. Ok. Uy, muchas gracias. Muy bien, ahora soy un mago. Pues esto me va a dar unos cuantas monedas más. Porque lo puedo hacer por la calle y, oye, alguna caerá. Ok. Pues voy a buscarte, amigo. ¿El uno para esprintar rápida y sigilosamente hacia adelante? También puedes realizarlo hacia arriba, aunque la distancia recorrida se reducirá. Ah, L1. Ok. Vamos a ver. Ahí está. ¡Ole! ¡Adiós! Eso no estaba planeado. Ya he vuelto. ¿Qué tal, amigo? Ya volví, ¿eh? No te preocupes. Ahí está. Ahora sí me ha salido. ¡Ay, que me he desmayado! Señora, no puedo salvarla. Solo puedo salvarla. No puedo salvarla. No puedo salvarla. No puedo salvarla. Vale. Un tío obsesionado con que no puedo salvarla. ¡Qué ánimos! Remedio espiritual. No sé para qué sirve, pero cierro el cofre porque así me lo he encontrado. No quiero que me acuse luego. ¡Vámonos! Y de nuevo. ¡Vámonos! ¿Y esto qué es? ¡Oh! Ahora veo. Mira dónde pisas. ¡Uy, me cago en rosa! ¿Tú qué? Ah, no te puedo atacar. ¡No! ¡No la mates! ¡No! ¡Uy! Agarro esto, niña. Dame... ¡Eso! Estoy muy triste. Dicen que estás muerto, mamá. Pero voy a aguantar... Digo, a guardar esta nota en una botella y lanzarla al río. Porque no les creo. Se me hace raro vivir aquí. Vale, pues no te preocupes, que ya voy a buscarte. ¡Ven aquí! ¡Forastero! Que no es que le llame yo forastero, ¿eh? Que se llama así el tío. ¡Venga! Ahí estamos. Otro cofre en la nada. Por favor, me da esto. ¿Qué es? Remedio espiritual de Piero. Ah, es que me gasta energía hacer esto, ¿no? ¡Uep! ¡Míralo! Ahí está. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Qué bonita manera de contarme la historia tienes, ¿eh? Forastero. O sea, que hay un ataque ahí planeado. Está todo planeado. ¡Me cago en la mar! ¿Qué es esto? ¡Uy! Que me caigo. ¡Ole! ¡No! ¡Corran! ¡Corran! ¡Señores! Yo les quito esto. No, no he podido. Madre lo que me espera después. Fíjate que tienen más altos. Yo con gente alta no me meto, por favor. Si quieres usar el guiño para escalar, dirígete al borde del tejado de corniza. Ok. Estoy aquí. He escalado. ¡Uy! Va a ser que no. Pues... Nada, Forastero. Supongo que este es el camino. Yo sigo. Yo sigo el camino tranquilamente. Ya sabes que yo soy un tío que, si le dices que vaya a un sitio, va. Porque me gusta hacer caso a la gente. Y tú me has caído bien. Vale, pues hemos llegado. Forastero, estás aquí. Sabía que estabas aquí. Hombre, gracias. Gracias, Forastero, por tus ánimos también. Estos tan majos. Muy bien, busca runas. Hechos y santuarios. Vale, lo anoto en mi cuadernito. Ajá. ¿El corazón del govivo? ¿What? No me cuentes más. No entremos en detalle. Ok. Si tú lo dices, lo pondré en mi bolsita, ¿eh? Bueno. Vale, venga, tío. Creepy, lárgate de aquí. Que me estás dando miedo. Vale. Escucha al corazón y encuentra otra runa. Equiparte con el corazón en la mano izquierda. Te ayuda a localizar talismán, huesos o runas. Incluso a través de las paredes. El corazón late y se ilumina cuando miras en dirección al talismán, huesos o runas. El corazón susurrará secreto si pusesle uno mientras apuntas a una persona o lugar. Este lugar es el fin de todas las cosas. Ok. Y el de mujer el corazón. Ya veo. Vale. Pues es creíble. ¿Por qué no? Yo me lo creo, al menos. Hola. ¿Ahí hay algo? No, no, no creo. Supongo que está la más. Ahí está. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Por aquí? Sí, voy bien, voy bien. Me anda ahí despistando. Vale, se ilumina, se ilumina. Estoy llegando. Estoy llegando a una runa. ¡Ay, qué emoción! Mi primera runa. Un secreto. Mi primera runa. Un secreto. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Vaya hostia! ¡Muy leche me da! Pero si el suelo... Eso es el suelo. Un momento. ¿Pero qué está pasando aquí? Vale, 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 vale. Vamos bien. No, vamos mal otra vez. Ajá. Por aquí es. ¡Hola! He llegado. Ven aquí, reliquia, que ya te veo. Que ya te veo. Ven aquí. ¡Y tú también! ¡Ay, me cago en la madre! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí, anda, maja. Tú también. Con todos los jodidos ánimos. ¿Qué me dais? Canciones de cuna. Pero que me cuentas. ¿Qué cojones significa eso? Tengo... No tengo más salida que esta. ¿Cómo llego yo hasta ahí? Sí, sí. Ahí está el secreto, sí. Ajá. ¿Qué es esto? Eh... Talpa, asomarse. ¿Cómo cambia esta mierda? ¡Ah! Ok. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Si llego a saber yo esto antes... Andadme esa runa ya. Que me tenéis contento. Un pedrón lo que brilla. Mira qué bien. Me lo quedo. Este va a la bolsa. Vale. Cuando hayas reunido unas cuantas runas... Abre el diario y ve la sección poderes para cambiar los poderes. Ok. Muchas gracias. Poderes. Tengo... Visión tenebrosa. Para ver en la oscuridad y descubrir a través de vivo... No, y descubrir a seres vivos a través de las paredes. Ok. Está bien. Guiño. Rápido movimiento de avance durante corta distancia. Este ya lo tengo. Posesión. Permite el control de objetos, animales durante un breve... Oh, me gusta. Ralentiza el tiempo. Me gusta. Invoca un grupo de ratas. Me gusta. Y ráfaga. Fortísimo movimiento capaz. Me gusta. ¿Y esto? Vitalidad. Mejora la generación de salud. Mientras salud hace la copia de adrenalina para... Mmm... Pues supongo que tengo que pillar este. A ver. Me dice que lo pille. Pues yo hago caso a la gente. Que me dice que pille cosas. Es que es lo que hay. Como ya dependió de quienes te precedieron. Venga, anda macho. Que me está dando ya miedo. En serio. Venga. Gracias. Por favor. Si es menester. Que me devuelvas. Venga. Yo a ti también. Yo a ti también. Te saludaré todas las mañanas. Gracias. Forastero. Gracias. To the positives. To the news. To the news. To the news. CC por Antarctica Films Argentina